Como Carlos Eduardo, fueron cientos de niños los que no pudieron seguir su educación secundaria en el barrio Chicó Sur de Usme. Yo ya estudiaría pero baleando, si ahí pusieran baleación, claro, como no estudiaría uno. Ante la demanda de estudiantes, la escuelita del barrio pasó de ser eso, la escuelita a ser el colegio Fernando González Ochoa, donde se implementó el bachillerato sin contar con la nueva construcción. Tan pronto se compró el lote, porque como eso fue un proyecto del año 2006, hacia el 2007 se suponía que ya debía estar. Entonces así mismo implementaron ya las jornadas, pero obviamente no estaba la sede. Al no terminarse la obra oportunamente, muchos se quedaron sin poder seguir su secundaria. Me parece muy bueno que lo vuelvan a poner y que ojalá lo pongan a mitad de año, que acelere la construcción, porque mire, estos jóvenes necesitan estudiar. Hoy en día lo que necesitamos son colegios para que los niños se eduquen. El dinero no se lo deben de robar, deben de pensar en los niños que lo necesitamos. Cuando llegamos a averiguar qué había pasado con dicha construcción, ¿cuál fue la sorpresa? En su interior, máquinas y trabajadores estaban adelantando la obra. Gracias a Dios ya hay una nueva licitación, ya tenemos una nueva constructora trabajando. Para la comunidad, es la presencia de los programas de la Bogotá Humana, que ante la necesidad del sector priorizó la obra en menos de lo que canta un gallo. Cuando empezó esta administración, fuimos afortunados de que fue el primero que se implementó en reanudar estas labores. La comunidad espera que en agosto, cerca de 1.200 alumnos ocupen las instalaciones de este megacolegio con todas las comodidades. Este grupo de niños están a la espera de pasar de una ubicación temporal a la institución. Fernando González Ochoa, que se está refaccionando. Calla Cama, Esteban Cuatindoy, Noticias Capital.